¿Y qué tal si el departamento de Lambayeque se animara a montar una gran feria gastronómica donde estuvieran presentes sus mejores cocineros y platos típicos? El rico el arroz con chancho, son ricos los chicharrones, las patitas me las pones mezcladitas con garbanzo. De comerlo no me canso porque de este animalito es sabroso hasta su grito y en la mesa es caballero. Por eso para el sañero es el plato favorito. No sería un gran motivo para visitar la tierra del arroz con pato y el seco de cabrito poder saborear las mismas delicias que alimentaban al señor de Zipano. Pues esto será una sabrosa realidad este 19 y 20 de mayo en pocos días cuando se abran las puertas de la feria Sabe a Perú que se realizará en la Universidad San Martín de Porres de la sede norte de Pimentel a escasos kilómetros de Chiclayo. Serán más de 40 representantes de la gastronomía mochica entre restaurantes, guariques y dulcerías en una feria que será a la vez un homenaje a la que está considerada la cocina regional más sabrosa del país. Y es sin duda el zapallo loche el ingrediente angular de la cocina lambayecana. Una cucurbitácea que está considerada el curry peruano por su inconfundible aroma que impregna de buen gusto a los platos que incluyen el tierno cabrito y el delicioso pato mochica. Esto es el sabor de lambayeque. Cocina de lambayeque sin loche no existe. El chef Héctor Solís, propietario de la cadena de restaurantes gourmet fiesta de comida lambayicana usa el loche incluso para acompañar su espectacular ceviche de mero con ají cerezo, culantro y limón de olmos. Pero que duda cabe, su mejor plato es el cabrito con loche. Un manjar que se deshace en la boca y que tiene altas concentraciones de loche en su estado más fragante y sabroso. Un sabor peculiar y único que también estará en la Feria Sabe a Perú. Yo quisiera primero que el departamento crezca en su oferta gastronómica, una oferta gastronómica mundial que venga un tipo de Holanda y que pueda destentirse no solamente en el fiesta sino puede ir a 10 restaurantes o a 20 o a 50 restaurantes en el departamento de la misma calidad, del mismo estándar, con el mismo trabajo. Y qué decir de su arroz con pato con loche, el corazón de la peruanidad. Un plato que hasta mediados del siglo XX se comía en casi todo el país y que fue siendo desplazado por el más económico arroz con pollo. Pero en la mayeca el arroz con pato y loche siguen siendo una hermosa realidad. Lo veamos en los genes y otros hemos domesticado el pato. Cuando los españoles llegaron, vieron al pato caminando, se asustaban porque ellos solamente lo habían visto volando. Y los mochicas ya habían domesticado el pato. Otro personaje de la comida lamballecana es doña Juanita Zunini, una maestra que considera a loche un vegetal mágico y lleno de mitología. Lambayeque es la tierra del arroz con pato y del pato con arroz, donde se acuesta uno y amanece en dos, por la gracia de Dios. Hay que explorar la cocina de Juanita Zunini para comprobar que esta dama sabe de qué está hablando. ¿Qué sería la comida de lambayeque sin el loche? Los lambayecanos no tendríamos tan buen estómago, porque la primera papilla que come un bebé lambayecano es una papilla de loche. Te arregla el estómago cuando estás un poquito malito del estómago. Entonces te hacen un aguadito blanco sin papa, solamente con loche. Es enriquecedor de los glóbulos rojos porque tiene mucho hierro. Te previene la gripe porque tiene vitamina C. O sea, es toda una farmacia y es todo un acontecimiento de loche en tu organismo. Su hijo Agustín Jordán ha heredado el arte de la cocina norteña y su arroz con carne seca y loche tiene un sabor alucinantemente sabroso. Pruébelo y después nos cuenta. Él es el quinto de mis hijos. Sus gomajas y sus juguetes fueron cucharones y espumaderas. Yo pensé, de verdad, que a él no le iba a gustar la cocina, porque a los hijos muy pocas veces les gusta lo que hacen los padres. Pero he sido bendecida del Señor. Me voy a morir tranquila porque en sus manos queda toda la herencia y todo el trabajo de su madre por sacar adelante la gastronomía lambayecana. Pero ¿de dónde sale el loche y quiénes lo cultivan? Viajamos hasta las profundidades del bosque de Pomac en Ferreñafe para conocer a los héroes desconocidos de la cocina lambayecana, los humildes campesinos que mantuvieron las técnicas adecuadas desde la época de los mochicas para cultivar esta planta típica solo de Lambayeque, cuyo secreto consiste en que no se reproduce a partir de las semillas, sino de los esquejes de la propia planta. Y es que si se sembraran las semillas no se obtendrían loches, sino estos zapallos curvos que no tienen el sabor del cilíndrico zapallo amarillo. Bueno, yo me siento muy alegre y contento, porque antes nadie nos hacía una pregunta de loche, ni para qué servía el loche, cómo era el loche, nada, pero hoy nos sentimos muy orgullosos. Bueno, la luna siempre nosotros llevamos, como le repito, el tiempo de antes, esperamos que la luna esté madura, que llamamos, luna llena para poder sembrar el producto. ¿Qué pasa si siempre hay en la luna nueva? Sí, se nos pudre el esqueje y no pega casi. Ellos no solo tienen los mejores loches de la región, sino que producen la mayor cantidad, loches amarillitos que sueltan su aroma apenas sometidos a la olla, y lo consumen puro como camotes o papas para aprovechar sus bondades. Hay que recalcar que el mejor loche crece en las zonas de Ferreñafe, donde están las huacas más espectaculares de Sicán, donde se encontró el famoso tumi. Y en el caso concreto de loche, lo que se ha hecho es revalorarlo, ya tiene una denominación de origen, y es uno de los productos bandera del Perú. Por haber mantenido la cultura viva del cultivo de loche, pieza clave de la cocina chiclayana y lambayecana en general, Andrés Benítez y Juan García, uno de POMAC 3 y el otro de IJIMO, merecen todo el reconocimiento del pueblo y el gobierno peruanos, y por eso, en la Feria Sabia Perú, serán merecedores de un homenaje especial. Tú ves en un plato de un cabrito, por ejemplo, ves el verde oscuro de noche y ese amarillo contrastante, que sin probarlo, ya te está llenando de gusto ver ese plato hermoso. En POMAC 3, junto al bosque, que casi fue invadido y quemado por invasores cajamarquinos, existe incluso una pequeña planta de harina de loche, con la que los pobladores de este bastión de las costumbres mochicas, planean mejorar su economía, produciendo loche en polvo, que ayudará a sazonar las ollas de los mejores restaurantes del país, y por qué no, de los hogares del Perú. El nieto de Don Andrés es el gerente de esta flamante planta. La harina de loche, para la ama de casa, va a tener la ventaja de no perder mucho tiempo en lo que es picar, en lo que es rallar el loche, solamente nosotros le entregamos el producto como harina, y eso mismo van a aplicar de frente a la olla, como se dice, ¿no? Ya sabe usted que el 19 y 20 de este mes, la cocina de Lambayeque estará de fiesta. Visite Lambayeque con su capital, Chiclayo, y vaya a esta orgullosísima feria que se desarrollará en Pimentel. Y es que amar la cocina del norte, es también amar una de las mejores expresiones culturales que tiene el Perú.